Hola chicos, mi nombre es Evelyn Reyes y junto al programa Payet hemos preparado el siguiente vídeo de identidades trigonométricas. En un principio del vídeo vamos a ir explicando las principales identidades trigonométricas que ustedes deben manejar y luego realizaremos ejercicios para aplicar estas identidades. Espero que les guste el siguiente vídeo. Bueno, ¿qué son las identidades trigonométricas? Simplemente son igualdades que involucran funciones trigonométricas. Las identidades son siempre útiles para cuando necesitamos simplificar ciertas expresiones que tienen incluidas las funciones trigonométricas. Algunas de las entidades más importantes las vamos a anotar a continuación. Sabemos que la tangente de x es igual a seno de x dividido en coseno de x. La cotangente de x va a ser igual a coseno de x partido por seno de x. La secante de x será uno partido por coseno de x. La cosecante de x será uno partido por seno de x. Esta identidad es súper importante. Seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x es igual a uno. A partir de esta identidad igual podemos despejar el seno cuadrado de x que nos quedaría uno menos coseno cuadrado de x. Y de igual forma podríamos despejar también el coseno cuadrado de x que sería uno menos seno cuadrado de x. La secante al cuadrado de x menos la tangente al cuadrado de x es igual a uno. Además debemos saber lo siguiente que el seno de x es igual a uno partido por coscante de x. La tangente de x es igual a uno partido por cotangente de x. Coseno de x es igual a uno partido por secante de x. cotangente de x es igual a uno partido tangente de x. Tangente de x es igual a seno de x. Ahora vamos a hacer ejercicio para aplicar estas propiedades trigonométricas. El primer ejercicio nos dice, demuestre la siguiente expresión. Seno de alfa por cotangente de alfa es igual a coseno de alfa. ¿Qué tengo que hacer? De uno de los dos lados llegar al otro. ¿Con cuál recomiendo partir? Obviamente con el más largo que tengo más propiedades para poder desarrollar que el más corto. Seno de alfa por cotangente de alfa. Sabemos que al seno no le podemos hacer ningún cambio, pero la cotangente sí. La cotangente, como sabemos, es coseno partido por seno de alfa. Esa propiedad la tenemos acá. Esta es la propiedad que utilizamos. Cotangente coseno partido por seno. ¿Y qué hago? Como las expresiones se están multiplicando, simplifico y me queda coseno de alfa. Ya llegamos a la primera demostración. Vamos con el segundo ejercicio. Demuestre que seno de alfa por cosecante de alfa, una seno de alfa es igual a coseno cuadrado de alfa. ¿Qué hago? De uno de los dos extremos llego al otro, aplicando propiedades. Entonces, ¿de cuál extremo voy a partir? Del extremo más largo, ese. ¿Qué podemos hacer acá? El seno lo dejamos igual porque por ahora no podemos hacer nada. ¿Qué es la cosecante? 1 partido por seno. Entonces vamos a reemplazar ese valor. 1 partido por seno de alfa menos seno de alfa. ¿Qué hago acá? Multiplico término a término. ¿Qué me va a quedar? Seno de alfa divido el seno de alfa menos seno de alfa al cuadrado. Todo esto me queda 1 menos seno al cuadrado de alfa. Y por propiedad sabemos que 1 menos seno de alfa es coseno al cuadrado de alfa. ¿Cómo lo sé? Con la propiedad fundamental que lo nombré anteriormente que era seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa o de cualquier variable es igual a 1. Despejamos el coseno y ¿qué nos queda? Coseno cuadrado de alfa es igual a 1 menos seno al cuadrado de alfa. Y por eso reemplazamos aquí en mi ecuación. Llegamos a los que nos pedían. Llegamos al otro extremo. Está demostrada nuestra expresión. Vamos con otro ejercicio. Demuestré la siguiente expresión. Tangente de alfa es igual a tangente de alfa menos 1 dividido en 1 menos cotangente de alfa. ¿Cuál lado vamos a analizar? Este lado. Porque es más sencillo simplificar una expresión trigonométrica que amplificarla. Entonces empezaremos de este lado. Tangente de alfa menos 1 es igual a 1 menos cotangente de alfa. Tangente de alfa menos 1. Y yo sé que cotangente es 1 partido por tangente. Aquí lo tenemos. Esta variable puede ser cualquier letra. No es necesario que siempre sea alfa. Por si acaso puede ser x, y, h, z. Lo que ustedes quieran. O lo que le pida el problema en la prueba. Continuando con el ejercicio. ¿Qué podemos hacer acá? Abajo podemos sacar lo que se llama mínimo con múltiplo. Mi mínimo con múltiplo va a ser la tangente de alfa. Por ende, aquí imaginamos que hay un 1 imaginarísimo. ¿1 por cuánto me da tangente de alfa? Por tangente de alfa. Y lo multiplico por el de arriba. Menos 1. Tangente de alfa. ¿Cómo me queda esto? Me queda tangente de alfa menos 1 por tangente de alfa. Porque recuerden, si hay una fracción, se invierte. Pasa multiplicando y se invierte. El denominador queda arriba, el numerador queda abajo. Tangente de alfa a la menos 1. ¿Qué hago aquí? Simplifico los términos. ¿Qué me queda finalmente? Tangente de alfa. Por ende, hemos logrado demostrar nuestra expresión. ¿Cómo la demostramos? Aplicando solo una fórmula. ¿Ven que fácil es aplicar las identidades trigonométricas? Nos vamos con el cuarto ejercicio. Demostrar que 2 tangente de x dividido en 1 más tangente al cuadrado de x es igual a seno de x. ¿Por qué lado vamos a partir? Partamos por el lado izquierdo, que es el que más tiene términos y por ende nos hace más fácil la demostración. 2 tangente de x dividido en 1 más tangente al cuadrado de x es igual. ¿Qué vamos a hacer aquí? Sabemos que 1 más tangente al cuadrado de x, que es por propiedad. Vámonos arriba a revisar las propiedades que anotamos al principio. Aquí tenemos la propiedad que necesitamos. Aquí podemos despejar la secante y nos va a quedar lo siguiente. Secante al cuadrado de x es igual a 1 más tangente al cuadrado de x. Y ahí podemos reemplazar aquí abajo. Entonces, 1 más tangente al cuadrado de x por propiedad es igual a que a secante al cuadrado de x. ¿Qué hacemos ahora? Sabemos que la tangente es seno partido por coseno, entonces vamos a seguir trabajando con eso. Seno partido por coseno de x. Tangente de x, se me había olvidado colocar las x, esa es nuestra variable. La secante, como sabemos, secante es 1 partido por coseno al cuadrado de x. Ya tenemos ahí un término. ¿Cómo se resuelve la división de fracciones? Este término yo lo puedo pasar multiplicando. ¿Qué quiere decir? Lo que está en el denominador queda arriba y lo que está en el numerador queda abajo. Seno de x por coseno de x multiplicado por coseno al cuadrado de x dividido en 1. ¿Cómo nos queda esto? Esto nos queda 2 seno de x por coseno al cuadrado de x dividido en coseno de x. Ahora, como esto se está multiplicando, vamos a simplificar los cosenos y nos queda lo siguiente. 2 seno de x por coseno de x. Aquí para resolver esta parte del ejercicio debemos repasar unas propiedades que no les había mencionado, que son las identidades trigonométricas para ángulo doble. Son las siguientes, seno de do alfa es igual a dos veces el seno de alfa por coseno de alfa. La segunda, coseno de do alfa es igual a coseno al cuadrado de alfa menos seno al cuadrado de alfa. 3 tangente de do alfa es igual a dos tangente de alfa partido por uno menos tangente al cuadrado de alfa. Como podrán ver, yo lo que tengo aquí es la primera propiedad. Por ende, lo que voy a hacer es llevar esa propiedad al otro extremo. O sea, nos vamos a ir de aquí hacia acá. Gracias a esa propiedad esto nos queda que es igual a seno de 2x, que era lo que nos estaban pidiendo en el ejercicio. Ojo que aquí yo lo escribí mal porque era llegar a seno de 2x. Y justo llegamos, vamos con el ejercicio 5. 1 más coseno de 3t dividido en seno de 3t. 1 más seno de 3t. 1 más coseno de 3t. Tenemos que llevar a que es igual a dos veces la cosecante de 3. ¿Qué hacemos aquí? Comenzamos con el lado más largo que sería este. Lo escribo. Lo primero que vamos a hacer es sacar mínimo con un múltiplo. Entonces, aquí me voy a quedar 1 más coseno de 3t al cuadrado. Porque sabemos que el seno de t, lo que le falta es 1 más coseno de t y ese lo tenemos que multiplicar en el numerador. Más toda esta expresión, ¿cuánto necesito multiplicar para que me dé el denominador? Por seno de t. Por ende, esto me queda seno de 3t al cuadrado. Me queda seno de 3 seno cuadrado de 3t. Ahora, ¿qué debo hacer? Resolver ese cuadrado de binomio. ¿Qué me dice el cuadrado de binomio? El primero al cuadrado más o menos el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Uno más el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Coseno al cuadrado de t más el otro que ya tenía al cuadrado. Todo eso dividido por lo que tenía ya anteriormente, que era el mínimo con un múltiplo. ¿Qué puedo hacer ahí? Hay que recordar una propiedad que siempre me ayudará mucho, que es coseno al cuadrado de x más seno al cuadrado de x es igual a 1. Por ende, yo esto también lo puedo aplicar de esta forma. Coseno al cuadrado de 3t más seno al cuadrado de 3t es igual a 1. Por ende, este coseno de acá más este seno me da 1. ¿Y qué me va a quedar esto? Me queda lo siguiente, 1 más 2 coseno de 3t, todo eso dividido en seno de 3t, ahora 1 más coseno de 3t. También queda 2 más 2 coseno de 3t. ¿Qué hago acá? Factorizo por 2. Excelente, 1 más coseno de 3t, dividido en seno de 3t, 1 más coseno de 3t. Aquí simplifico, ¿y esto qué me va a quedar? 2 por seno de 3t, porque esto me queda de la siguiente forma. Y 1 partido por seno es cosecante, por ende, esto me queda 2 por cosecante de 3t. Y hemos llegado a lo que necesitaba comprobar. Nos vamos con el ejercicio 6. Tenemos el siguiente ejercicio. Voy a mostrar que cotangente de x menos tangente de x, dividido por seno de x más coseno de x, es igual a cosecante de x menos secante de x. ¿Por cuál de los dos lados vamos a comenzar? Yo voy a comenzar con el lado izquierdo, porque me acomoda más. Entonces cotangente de x menos tangente de x, dividido en seno de x más coseno de x. Esto es igual. La cotangente es igual a coseno partido por seno. Esas propiedades están arriba. Y la tangente es seno partido por coseno, dividido todo eso en seno más coseno de x, dividido en 1, porque el de abajo es como si estuviera dividido en 1. Y se los coloqué así para que vieran el procedimiento que voy a hacer a continuación. Como estas son divisiones de fracciones, la forma de resolver divisiones de fracciones es la fracción de arriba, pasa multiplicando y se invierte. Antes de invertir, lo que vamos a hacer es sacar mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo del numerador es seno de x partido por coseno de x. Entonces multiplico el coseno de x por el numerador y me queda coseno de x al cuadrado. Esto es mínimo común múltiplo. El coseno de x, ¿cuánto cabe en esta expresión? Nos falta el seno, ¿verdad? Entonces el seno lo multiplicamos en el denominador y nos queda seno al cuadrado. Todo esto dividido por la expresión que ya teníamos, que es esta. Ahora sí voy a invertir las fracciones. ¿Qué quiere decir? Que la de abajo se va a invertir y va a pasar multiplicando. Esto nos queda, sabemos que coseno menos seno de x al cuadrado por 1 es la misma expresión y abajo lo vamos a dejar multiplicado para que quede más ordenado. Esta expresión de arriba, como ustedes pueden ver, es una suma por su diferencia. Acuérdense de la anotación, el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado se puede expresar así. a menos el primero por a más el segundo. Eso es suma por su diferencia. Como me quedaría el de arriba, coseno de x menos sen de x por coseno de x más sen de x. Y la expresión de abajo me queda igual porque todavía no necesitamos reducir. Acá sí vemos, hay dos términos en comunes, por ende podemos simplificar porque hay una multiplicación de por medio. Toda esta expresión se simplifica con esta porque son la misma expresión y se está multiplicando y dividiendo a la vez. ¿Qué nos queda entonces? Nos queda coseno de x menos sen de x dividido en seno de x por coseno de x. Ahora podemos separar esta expresión por la resta que aparece ahí. Coseno de x es lo mismo, seno de x por coseno de x menos esta expresión por seno de x por coseno de x. Si ustedes volvieran a sacar mínimo común múltiplo les tienen que sí o sí dar esta expresión. Y ahí comprueban que está bien su separación. ¿Qué hago? Simplifico, simplifico, simplifico los cosenos, los cosenos. ¿Qué me queda? 1 partido por sen de x menos 1 partido por coseno de x. Y esto es igual, 1 partido por seno por propiedad es cosecante de x. Y 1 partido por coseno es secante de x. Y hemos llegado a lo que nos pedía demostrar el problema. Vamos con el ejercicio 7. Demostrar que secante al cuadrado de x partido por 2 menos secante al cuadrado de x es igual a secante de 2x. ¿Por qué lado vamos a partir? Yo voy a partir por el lado izquierdo que tiene más término y así puedo trabajar de mejor manera. La secante por propiedad yo sé que es 1 partido por coseno al cuadrado de x. Esa propiedad la tenemos arriba. Dividido por 2. Y la secante, ya lo habíamos dicho como son las mismas, es coseno al cuadrado de x. ¿Qué podemos hacer aquí? Sacar mínimo común múltiplo abajito para ver qué nos va quedando. El mínimo común múltiplo aquí es el coseno al cuadrado de x. Y aquí es como si estuviera dividido por un 1. 1 en cuanto me cae coseno al cuadrado de x por coseno al cuadrado de x. Entonces multiplico ese término por el numerador. Menos 1. Como tengo división de fracciones lo que me va a quedar es la de abajo va a pasar multiplicando y a la vez se va a invertir. Entonces lo que está abajo pasa arriba y lo que está arriba pasa abajo. Simplifico, simplifico porque hay una multiplicación de por medio y tengo los mismos términos cruzados. ¿Qué me queda? 1 partido por 2 coseno al cuadrado de x menos 1. Aquí debemos recordar dos propiedades importantes. Las de los ángulos dobles. Debemos conocer que coseno de 2 alfa es igual a coseno al cuadrado de alfa menos sen al cuadrado de alfa. Y el seno de 2 alfa es igual a dos veces el seno de alfa por el coseno de alfa. Esas son las propiedades. Por una propiedad que ya hemos estudiado que es seno al cuadrado de alfa más coseno al cuadrado de alfa es igual a 1. Podemos despejar el seno de aquí y esto me queda seno al cuadrado de alfa es igual a 1 menos coseno al cuadrado de alfa. Entonces esta expresión nos queda reemplazando coseno al cuadrado de alfa menos 1 menos coseno al cuadrado de alfa. Dos veces coseno al cuadrado de alfa menos 1. Si ustedes se fijan, esta expresión que acabo de obtener es la expresión que está ahí arriba. Por ende, ¿qué vamos a hacer? Toda esa expresión la vamos a reemplazar por coseno de 2 alfa. Porque ustedes saben que es lo mismo. Acabamos de demostrarlo. 1 partido por coseno de 2x. Porque esa es nuestra variable, ya no es alfa, es x. Y 1 partido por coseno secante. Por ende, esto no queda secante de 2x. Y hemos llegado a lo que nos pedían en el ejercicio. Ejercicio 8. Demostrar cotangente de 2 alfa es igual a 1 medio de cotangente de alfa menos tangente de alfa. Ustedes en este caso podrían empezar del lado derecho. Yo voy a empezar del lado izquierdo para utilizar las propiedades del ángulo doble. Cotangente de 2 alfa se puede separar como la cotangente sabemos que es coseno partido por seno. Coseno de 2 alfa dividido en seno de 2 alfa. Como ya sabemos las propiedades del ángulo doble, coseno de 2 alfa nos queda coseno cuadrado de alfa menos seno cuadrado de alfa. Y sabemos que seno de 2 alfa es 2 veces seno de alfa por coseno de alfa. Si separamos la ecuación por la resta, coseno de 2 alfa queda coseno de 2 alfa 2 veces seno de alfa por coseno de alfa menos seno cuadrado de alfa dividido 2 veces seno de alfa por coseno de alfa. Coseno de alfa dividido en 2 seno de alfa menos seno de alfa dividido en 2 coseno de alfa. ¿Qué tenemos acá? Podemos factorizar. ¿Por qué? Por el 1 medio y seno de alfa dividido en coseno de alfa. Esto es igual a que coseno partido por seno es cotangente. Eso lo sabemos. Y aquí nos queda cotangente de alfa. Menos seno partido por seno por coseno que es tangente de alfa. Y como ustedes pueden ver, hemos llegado a la demostración solicitada. Hemos finalizado el video de identidades trigonométricas. Cualquier duda que les haya quedado se pueden acercar a cualquiera de los tutores o ayudantes del programa Payet. Espero que estén bien y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!